Yo creo que la literatura de Quiroga debe ser una de las propuestas desde el punto de vista del cuento, ¿no? Más interesantes que tiene nuestro país, a pesar de que Quiroga nació en Uruguay, pero la mayor parte de su vida la pasó aquí. La literatura de Quiroga y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yaraca kusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. Y sacó el machete de la cintura, la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente, se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento. Y de pronto, el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! La caña alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! Rugió de nuevo. ¡Dame caña! Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la sangre desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroce quedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentose en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Guazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí, sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takurupucú. Y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. ¡Alves! ¡Alves! Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! Clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndolo de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipitan incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y, aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú. El bienestar avanzaba y, con él, una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en el Takurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dugal, y al recibidor del obraje? Llegaría pronto. El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro. Y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. En penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y, en silencio, hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón, Dugal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses, acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí. O jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. En principio, elegí toda la obra de Quiroga para leerla toda la vida, si es posible. Es más, me conseguí una serie de cuentos corregidos a posteriori por él mismo, para ver cómo manejaba su técnica. Todos estos cuentos tienen una técnica extraordinaria, maravillosa, que Quiroga utiliza en distintos momentos de su obra. Pero este, en especial, es maravilloso desde el punto de vista de la ubicación geográfica, cómo él define el lugar geográfico, y esta penuria, que es la de la agonía, la agonía de la muerte, me parece extraordinaria, porque él no recarga las tintas sobre eso, sino que la plantea como algo cotidiano, casi hasta natural. El hombre pisó algo blancuzco, y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento, vio una yaraca kusú, que arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura, la víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. Él demistifica, en alguna medida, lo que uno presupone siempre como un paraíso. Uno ve un río, el Paraná, él se refiere concretamente al Paraná. Piensa en misiones, en la selva, en la tierra colorada, en lo maravilloso que es eso, que es casi un paraíso terrenal. Y lo plantea desde un lugar mucho más realista, lo plantea con la agresividad que tiene ese paisaje. Es decir, él no miente. Él es un hombre, Quiroga es un hombre que por otra parte vivió allí, conoce perfectamente bien los peligros que encierra ese lugar. Y él se refiere en un momento dado incluso a la velocidad del río Paraná, que tiene seis millas de velocidad en el centro. O sea que para una canoa es muy complicado remontar. Así que me da la sensación de que lo que él indica en el cuento, independientemente de la maravilla de la historia, es este lugar geográfico y lo demitifica, lo coloca exactamente en una realidad agresiva como le corresponde. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. No, uno puede presumir que quizá pudiera haber algo por debajo. Yo creo que lo que Quiroga establece desde este cuento es algo absolutamente lineal. Él presenta una imagen, un momento cotidiano en la vida de cualquiera en un lugar de la selva al lado del Paraná frente a este tipo de peligros. Lo que uno pudiera llegar a presumir es lo que quizá él, de alguna manera y quizá sin intención, presuma también desde el cuento, sus conocimientos, su sabiduría respecto de la zona. Él nombra las cosas desde una cotidianeidad realmente llamativa. Esto habla de un conocimiento muy profundo del lugar donde vivía. De hecho, él tenía por costumbre, antes que escribir sobre una mesa o sobre un escritorio, sentarse en el medio de la selva. Y escribir. Yo adoré siempre a Quiroga, incluso pedí cuando fui a visitar su casa en Misiones que me llevaran al lugar donde se suponía que él escribía. Y me llevaron a un claro de la selva, un lugar donde había un tronco donde él solía sentarse a escribir y me pareció realmente maravilloso. Yo creo que lo que él habla en este cuento es de todo eso, de lo que él vivió, de lo que lo emocionó, de lo que lo maravilló. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo. ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! protestó la mujer espantada. ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la sangre desbordaba como una monstruosa morcilla. La aparición de la mujer yo creo que le sirve literariamente, en principio, a Quiroga para establecer un descanso. Hace como un vestíbulo en el cuento. Lo coloca al hombre en una situación familiar, que es la exigencia que él tiene cuando le pide a la mujer caña. Y demuestra también lo que pasa cuando uno sufre un envenenamiento por una mordedura de una serpiente. Él no siente nada, no siente el gusto. Él cree que lo que está tomando es agua. Y en realidad la mujer le está dando caña y evidentemente es una caña fuertísima. Y es ahí donde el hombre reacciona y se da cuenta y dice, bueno, esto se está poniendo feo. Porque se da cuenta de que algo extraño le está pasando. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentose en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Guazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupucú. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takurupucú. Y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. Yo creo que hay dos o tres momentos del cuento que son esenciales. El inicio, que es sorpresivo. Cuando él se da cuenta de la imposibilidad de resolver el tema solo, eso le provoca una angustia muy fuerte. Él sabe que... Por eso él va a pedirle ayuda al compadre Alves. Él sabe que solo no lo va a poder resolver. Y los finales, que es lo que yo te decía, cómo él utiliza un engaño que es la de... Casi convence al lector de que el hombre se está salvando. Y después asesta al golpe final. Es un cuento que tiene toda una técnica y él la desarrolla con una sapiencia extraordinaria. Así que esos tres momentos son esenciales en el cuento. ¡Alves! Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! Clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa. Y la corriente cogiéndolo de nuevo la llevó velozmente a la deriva. Escribo novelas también. Voy por mi tercer novela. La última mera vida fue finalista en el premio Planeta. Se editaron dos novelas mías. La primera, Alguien aquí conmigo. La segunda rincón del diablo que quizás es la más cercana respecto a la definición del paisaje, de la zona geográfica que pueda tener mi literatura con la de Quiroga. Pero estoy muy lejos, obviamente, ¿no? De tener una calidad literaria como la de él. A mí lo que quizás me une a Quiroga es esta propuesta que él hace sorpresiva. A mí me gustan los finales sorpresivos. Me gusta esta suerte de engaño que él realiza dentro del cuento que es cuando le da al hombre la posibilidad de sentirse bien. Es que es el momento final de la agonía antes de morir. Él cree que está bien, ¿no? Se está acordando. Yo también, digamos, que en algún lugar utilizo eso en alguna de mis propuestas. El sol había caído ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas. La sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse. No había duda. Se hallaba casi bien. Y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú. Yo diría que el compromiso supuestamente social o político que uno quisiera encontrarle a determinados autores, en Quiroga está definido por una visión que él tiene de lo que es el hombre común. Y esto es lo que él pinta descarnadamente, que es extraordinario, porque quizá no haya una intención ideológica en la propuesta de Quiroga. Lo que sí existe es una intención de definir desde la verdad, desde una realidad absolutamente contundente, lo que él veía pasada a su alrededor. Y lo que él diseña en sus cuentos es esa realidad, esa cotidianeidad maravillosa que pinta con absoluta fidelidad el tema social. Él pinta extraordinariamente bien al hombre humilde, a su entorno, a su familia, a sus hijos, al sacrificio de vivir en esos lugares, lo que significa ser un hombre pobre trabajando, pero lo hace sin ninguna intención ideológica. Y esto es lo que resalta en la obra de Quiroga, por eso vale la pena leerlo. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí. O jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. El hombre estiró lentamente